Tu me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tu me das el aire que respiro Tu serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tu vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y que será de mi cuando en tus brazos yo descubra que tu serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Abrázame Tu me das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tu me das la vida en un instante Tu serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tu vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y que será de mi cuando en tus besos yo entendí a Jesús Tu serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Que tan solo tú me das Una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo ser Perdóname 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 Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte Simplemente No me pidas hacer No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarme Esto será El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Que tan solo tú Tú me das La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise Pero es imposible ya lo sé Que tan solo tú Me das Es imposible ya lo ser Perdóname 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 Perdóname